Música Bienvenidos mis caliopeños Vemos el folleto de Lidl con las ofertas de la semana Este es el folleto que está desde el jueves 12 de noviembre hasta el domingo 15 Empezamos por la parte de alimentación Y vemos en esta primera página un especial de temporada de setas Tenemos en la parte de la izquierda rebozuelo a 2,89 la bandeja de 150 gramos Debajo tenemos mix de setas premium 1,85 150 gramos Vemos a la izquierda champiñón de origen España a 0,59 la bandeja de 250 gramos Champiñón laminado también de origen España 1,25 250 gramos Champiñón portobelo bandeja de 250 gramos 1,29 En la parte de la derecha tenemos champiñón blanco grande 1,79 y son 433 gramos el envase Es de origen España También de origen España estas setas shiitake 1,09 y viene un envase de 150 gramos Debajo de origen España champiñón portobelo gigante 180 gramos 1,69 y de origen España setas Ostra 200 gramos 1,19 debajo tenemos el níscalo a 2,99 la bandeja de 150 gramos Pasamos de página vemos en la parte de la izquierda de origen España chuleta de cabeza de lomo de cerdo fileteadas 700 gramos 1,99 lomo de cerdo adobado sin gluten y sin lactosa 480 gramos 3,19 y al final de esta página costillas carnosas de cerdo troceadas 560 gramos 3,45 En la página de la derecha tenemos vino tinto castilla de la marca Vega Eslora 1,19 la botella es tempranillo afrutado a la derecha albóndigas de cerdo sin gluten y sin lactosa son 12 unidades 420 gramos y cuesta 1,59 debajo chorizo oreado de cerdo sin gluten y sin lactosa 430 gramos 2,69 y al final de esta página tenemos longaniza de cerdo sin tripa productos sin gluten 375 gramos 1,79 y filetes de lomo de cerdo 400 gramos 1,99 vamos a la página siguiente tenemos barra con aceite de oliva a 39 céntimos la unidad debajo tenemos estas estrellas de navidad que son bollos rellenos de diferentes sabores viene el pack de 4 a 2,29 napolitana de jamón y queso 95 gramos cada una y tenemos un 3 por 2 si compramos 3 unidades nos sale cada una a 33 céntimos y al final de esta parte de la izquierda tenemos hogaza de centeno con semillas son 750 gramos y cuesta 1,39 en la página de la derecha tenemos filete de dorada fresca 5,29 y son 286 gramos a la derecha vemos filete de trucha 3,29 y son 350 gramos debajo producto congelado nos ponen como novedad este boquerón enharinado de la marca Océanshi que son 350 gramos cuesta esta bolsa 2,49 y vemos por último en esta parte anillas a la romana también de Océanshi producto congelado 500 gramos 1,49 en la página siguiente tenemos un especial de embutidos de la marca Real Valle a la izquierda tenemos chopet de cerdo en lonchas producto sin gluten a 95 céntimos son 250 gramos jamón cocido extra braseado en lonchas producto sin gluten y sin lactosa 200 gramos 1,79 salami extra en lonchas producto sin gluten pack de 2 vienen 2 paquetes de 100 gramos es decir 200 gramos en total 1,19 y mortadela en lonchas también de Real Valle sin gluten 85 céntimos el envase 250 gramos en la página de la derecha más productos de Real Valle de embutido tenemos chorizo extra en lonchas productos sin gluten pack de 2 vienen 200 gramos en total 1,19 loma embuchado productos sin lactosa vienen lonchas pack de 2 vienen en total 150 gramos 2,09 salchichón extra en lonchas también productos sin gluten 200 gramos 1,19 y paleta reserva de Real Valle sin gluten sin lactosa 200 gramos vienen lonchas 1,79 en la página siguiente vemos especial de productos deluxe en la página de la izquierda tenemos canelones con dos especialidades una de marisco y otra de setas son 560 gramos y cuesta 2,99 cada uno debajo también de deluxe caldo de pollo gourmet es producto sin gluten 1 litro 1,19 a la derecha tenemos empanadillas con dos variedades cochinillo y cerdo o marisco cada envase son 420 gramos y cuesta 2,99 estas las tenemos congeladas y también en congelación tenemos estos caprichos de deluxe a 1,19 son 350 gramos y son caprichos de pulpo a la gallega calamar con tinta de sepia y rape y gamba en la página de la derecha tenemos de deluxe una novedad este soufflé de chocolate relleno de chocolate blanco vienen en pack de 2 y cuesta 1,79 debajo tenemos también crème brûlée el pack de 2 a 1,49 a la derecha de esta crème brûlée tenemos postre de base de galleta con sabor a mango, a frambuesa o a limón cada envase cuesta 79 centimos y son 60 gramos debajo vemos estas crackers que son novedad también de deluxe en varios sabores son bolsas de 65 gramos y cuesta 99 centimos y tenemos crackers de trufa, crackers de cebolla caramelizada y crackers de setas y a la derecha vemos arroz con leche en dos especialidades también de deluxe con frambuesa y topping chispeante o arroz con leche con manzana caramelizada con topping de canela y cuesta 99 centimos cada envase pasamos a la página siguiente y tenemos productos especial de navidad en la parte de la izquierda vemos barquillo clásico o barquillo de chocolate de la marcador 1,19 cada envase y son 100 gramos cada uno debajo también de la marcador pasteles gloria o pasteles yema la caja son 250 gramos y cuesta 2,99 mini turrones que vienen además surtidos son 300 gramos es novedad cuesta 3,69 y justo a la derecha barquillo rellenos de crema de cacao y avellanas o de crema de almendras cada bote son 200 gramos y cuesta 1,89 más abajo tenemos surtido de especialidades de mantecados y polvorones de estepa también de la marcador 1 kilo 2,59 figuritas de mazapán 200 gramos también de la marcador 1,69 y peladillas productos sin gluten de la marcador 1,39 y son 150 gramos en la página de la derecha tenemos un especial de estas trufas dor con sabores exclusivos son trufas de cacao y que cuesta 1,29 la caja de 250 gramos bien pues tenemos aparte de la tradicional debajo vemos sabor a fresa sabor a naranja o sabor a capuchino y estos tres nuevos sabores cuestan 1,39 y vienen 200 gramos en la página siguiente especial de bombones vemos a la parte de la izquierda bombones amidala de j de gros bombón de chocolate con leche con avellana entera 150 gramos 1,69 bombón de chocolate negro relleno de finca re que es esta bolsita que vemos justo a la derecha con 70% de cacao 180 gramos 1,89 debajo bombones con licor de cereza son 165 gramos y cuesta 99 céntimos y justo a la derecha de estos bombones de cereza los bombones hatterwood que son de chocolate y menta vienen 200 gramos y cuesta 1,45 en la página de la derecha tenemos de j de gros este surtido de bombones frutos del mar de chocolate belga vienen 250 gramos y cuesta 1,99 debajo bombones mozart con mazapán 200 gramos 2,99 surtido de bombones finca re 470 gramos y cuesta 2,29 son los que vemos a la derecha que vienen en una bolsita azul y debajo vemos un surtido de trufas con varios sabores a 2,99 son paquetes de 200 gramos vamos a la página siguiente y tenemos productos de cuidado personal vemos en la parte de la izquierda elixir de argán para cabello de la marca 100 que son 100 mililitros y cuesta 2,99 a la derecha laca de la marca 100 400 mililitros cada envase y cuesta 1,45 también tenemos en oferta el champú y acondicionador 3M de 855 mililitros tenemos un 50% en la segunda unidad la primera nos sale a 4,75 y la segunda a 2,38 de l'oreal el tinte excellence crema color en diferentes tonos también al 50% la segunda unidad la primera sale a 7,65 y la segunda a 3,83 y desodorante para mujer y para hombre de Rexona en distintos aromas y especialidades al 50% la segunda unidad la primera sale a 2,49 y la segunda a 1,25 a la derecha vemos especial de pañales con descuento de la marca Lupilú de la talla 3, talla 4 y talla 5 y sale el paquete a 6,99 el sábado 14 de noviembre tenemos en alimentación el kaki de origen España un kilo a 99 céntimos mollete 5 molletes por un euro contramuslo de pollo sin piel el envase de 550 gramos al 50% la segunda unidad la primera unidad sale a 1,89 y la segunda a 95 céntimos a la derecha quetzal mozzarella del ovilio 125 gramos 49 céntimos zumo exprimido de naranja de solevita un litro 89 céntimos y palitos de mar de Océansi 450 gramos 95 céntimos pasamos a la parte de bazar a partir del jueves 12 de noviembre en la parte de la izquierda para señora y caballero tenemos estas camisetas interiores técnicas sin costuras a 12,99 para señora la tenemos en tallas de la S a la XL y para caballero de la M a la XXL a la derecha tenemos este especial de botas todoterreno y nieve para la familia de lupilú para los más pequeños del 24 al 30 a 12,99 de peepers del 31 al 37 para los jóvenes de la casa 14,99 el par como veis tenemos distintos modelos y luego para señor y caballero tenemos de libere y esmara 22,99 el par para señora tenemos en rosa y en negro del 36 al 40 y para caballero en color mostaza y en gris del 41 al 46 pasamos de página y tenemos esta chaqueta de esquí con cuello alzado y capucha desmontable tallas de la 38 a la 48 cuesta 29,99 deciros que además es impermeable tiene costuras pegadas es transpirable y es tanco al viento el pantalón de esquí que vemos debajo cuesta 19,99 es de cribí lo tenemos en dos colores la cintura de este pantalón es ajustable parcialmente tiene protector alto para los riñones y bolsillos laterales con cremallera además tiene una cremallera oculta en la abertura de la pernera justo debajo y un faldón antinieve elástico antideslizante en el bajo en la parte de la derecha tenemos también para mujer esta chaqueta de esquí 3 en 1 con forro interior para llevar de forma conjunta o por separado tallas de la S a la L cuesta 32,99 es impermeable y lo tenemos en tres modelos también tenemos esta chaqueta térmica de felpa para mujer tallas de la S a la L a 9,99 lo tenemos en azul marino y en negro debajo pantalón de esquí soft shell con material cortaviento cintura elástica cierre de corchete y cremallera 12,99 lo tenemos en dos colores en azul y en negro y deciros que repele al agua es transpirable y es tanco al viento también tenemos para señora este pantalón técnico interior de esquí sin costuras de cribiz tallas de la S a la XL y cuesta 9,99 para caballero tenemos en esta doble página muchos productos tenemos igual que en señora una chaqueta de esquí a 29,99 la tenemos en dos colores en gris y amarillo o en negro y azul tallas de la 38 a la 48 es impermeable es tanco al viento tiene costuras pegadas y transpirable debajo igual que para señora pantalón de esquí a 19,99 en dos colores en negro o en gris tallas de la 38 a la 48 en la parte de la derecha para caballero tenemos igual que tuvimos para señora chaqueta 3 en 1 a 32,99 tallas de la M a la XL viene con forro interior para llevar de forma conjunta o separada y tenemos tres modelos a elegir debajo tenemos también chaqueta polar de punto a 9,99 en dos colores en negro y en azul tallas de la M a la XL y pantalón interior técnico sin costuras a 9,99 la unidad y pasamos a la página siguiente donde tenemos complementos y accesorios para el frío y para la nieve en la página de la izquierda tenemos gafas de esquí o de snowboard y cuestan 9,99 tenemos cuatro modelos debajo gorro deportivo a 5,99 es talla única y tenemos cuatro modelos a elegir más abajo tenemos braga de cuello también talla única a 4,99 es sin costuras lavable y reutilizable tiene zona anatómica en la parte de la boca y del cuello debajo nos recuerdan que en Lidl Online hay más productos como este chaleco protector para la espalda que cuesta 24,99 tenemos los guantes de esquí tallas 7 y 8 para señora a 7,99 el par y tallas 8 y medio 9 para caballero también a 7,99 el par debajo tenemos calcetines técnicos en cuatro modelos tanto para señora como para caballero cuesta 4,99 el par para señora hay números del 35 al 42 y para caballero del 39 al 46 deciros que vienen acolchados en la puntera el talón el tendón de Aquiles la pantorrilla el empeine y el tobillo y al final de esta página tenemos calentadores de bolsillo hay tres modelos de pack vienen en pack de dos cuesta 1,99 cada set y bueno como veis tienen motivos navideños después pasamos a la ropa para niños de invierno o de nieve en la página de la izquierda tenemos para niña tallas de 122 centímetros a 152 centímetros chaqueta de esquí 19,99 con las mismas características que para señora y caballero debajo chaqueta polar también de 122 a 164 centímetros en dos modelos a 7,99 al final de la página de la izquierda tenemos pantalón de esquí en dos colores con tirantes ajustables desmontables y elásticos y cintura parcialmente elástica con botón a presión y cremallera y camiseta técnica a 5,99 también en dos colores con cuello alzado deportivo con cremallera y protección para la barbilla a la derecha vemos para niño también de 122 a 164 centímetros al igual que para niña tenemos la chaqueta de esquí a 19,99 tiene las mismas características y lo tenemos en dos modelos o colores debajo chaqueta polar también a 7,99 igual que las de niña en la misma medida de 122 a 164 centímetros en dos colores en azul y en gris debajo pantalón de esquí a 14,99 en dos colores y camiseta técnica a 5,99 igual que el que hemos visto de niña en la página siguiente tenemos ropa interior de 122 centímetros a 176 esta ropa interior sin costuras laterales viene en dos piezas y cuesta 8,99 lo tenemos en cuatro modelos a elegir a la derecha bragas de cuello a 3,99 debajo guantes de esquí en cinco modelos también a 4,99 el par tallas de 4,5 a 6,5 y al final de esta página calcetines técnicos del 31 al 42 a 3,99 el par en la página siguiente tenemos ropa de nieve para los más peques de la casa es de 86 centímetros a 116 centímetros en la página de la izquierda tenemos para niña chaqueta de esquí en tres modelos a 14,99 debajo tenemos a 12,99 el pantalón de esquí también con tirantes regulables protección anticorte en la parte interior de las piernas faldón antinieve y elástico en los bajos lo tenemos en dos modelos en rosa y en azul marino y es impermeable reflectante y es tan cual viento y luego tenemos debajo a la derecha chaqueta polar de esquí a 5,99 y en la parte de la derecha tenemos lo mismo para niño chaqueta de esquí a 14,99 con las mismas medidas en dos colores como veis son en tonos azules y amarillos debajo tenemos el pantalón de esquí y también la chaqueta polar de esquí a 5,99 en dos modelos y en las mismas medidas y por último tenemos ropa interior para los más peques de la casa esta ropa interior es desde 86 centímetros a 128 centímetros para niño y para niña cuesta 7,99 es sin costuras laterales y vienen dos piezas en la página de la derecha tenemos manoplas a 4,99 el par hay tallas del 2,5 al 4,5 luego gafas de esquío de snowboard a 7,99 tenemos cuatro modelos a elegir braga de cuello aquí tenemos dos modelos tenemos uno que se puede utilizar incluso para la cabeza que es la que vemos bueno pues que viene así como en forma de tubo a 3,99 y luego a la derecha la braga que hemos visto anteriormente por último recordaros que en Lidl Online tenemos más productos que estáis viendo aquí por ejemplo este mono de invierno para bebé a 16,99 botas de invierno para bebé y esto ha sido todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado y os espero en el próximo vídeo chao caliopeños